Entre el liderazgo y el antiliderazgo, mucho se habla de que existe un buen liderazgo y un mal ejemplo de liderazgo. De buenos líderes y de antilíderes. Aquellos que son ejemplos de crecimiento y desarrollo humano y social y de aquellos cuyos actos son la ruina de muchos y que nos pueden conducir al abismo del humanamente deplorable. Ahí pues arranquemos por los conceptos y definiciones. La capacidad de liderazgo es una característica propia de las mejores empresas, por lo que es algo que no se debe pasar por alto. Y por tanto ser un buen líder va a ayudar a que tu negocio crezca y consiga situarse entre las marcas más top de su sector. Esto no es una cualidad que pueda conseguirse solo. Vas a necesitar todo un elenco de ingredientes, como leer libros sobre liderazgo y formarte en estabilidad. Tener un buen equipo que impulse tu actividad y las herramientas correctas para que tu negocio venda más. Podemos definir el concepto de liderazgo como aquella capacidad que tiene una persona para influir, organizar y motivar a otras personas. Estas acciones las llevará a cabo para involucrar a otros individuos, como podrían ser los trabajadores de una empresa, y así conseguir unos determinados objetivos en común. Se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy variadas. Para entender que ese liderazgo no solo se debe tener en cuenta el ámbito empresarial o educativo, sino también el deportivo, militar, científico, social, político, incluso hasta el familiar. Características de un buen líder, ser un referente, un buen líder debe ser alguien que sea digno de imitarse. Siempre deberían ser observados, con independencia de que lo hagan los empleados o los directivos. Podemos decir que es un ejemplo a seguir, una figura que se debe tener en cuenta para actuar en consonancia con el mensaje que ofrece. Y es que tiene una capacidad única para influir y motivar a los demás. 2. Autoconocimiento. No podríamos hablar de un buen líder si esta persona no se conoce a sí misma. Debe saber definir sus fortalezas y debilidades. Incluso establecer sus límites para tener claro hasta dónde es capaz de llegar. Saber cuáles son sus habilidades y sus puntos de mejora le ayudará a seguir mejorando como líder. 3. Humildad. Al líder no le bastará con tener iniciativa, ser flexible, conocer sus debilidades o saber identificar el potencial, sino que también es importante que practique la humildad. El líder debe ser capaz de reconocer sus errores y practicar la empatía, ponerse en el lugar de los demás. Un buen liderazgo debe basarse en usar el poder que se tiene en beneficio de los demás. En lugar de ello, el líder debe crecer al mismo tiempo que lo hace la gente que le rodea. 4. Flexibilidad y capacidad de aprendizaje. Un error muy habitual que se comete en el entorno empresarial es pensar que el hecho de contar con mucha experiencia es sinónimo de que no es necesario seguir aprendiendo. Un buen líder debe ser flexible y siempre tener capacidad para seguir formándose y aprender cosas nuevas. Esta capacidad es precisamente lo que le permitirá estar al día y poder anteponerse a los cambios que se presente. 5. Iniciativa. La iniciativa es una característica muy valorada para cualquier equipo. Un líder con iniciativa será capaz de crear nuevos cambios que les permita llegar a clientes, a negocios y a establecer nuevas maneras de comunicación. Todo esto redundará en que la empresa mejore su integración en el mercado. El líder debe tener iniciativa y evitar estancarse. Solo de esta manera puede marcar la diferencia hasta en los entornos más exigentes. 6. Tiene que saber identificar el potencial. Otra cualidad propia del líder es saber identificar a las personas con talento. En base a ello, les asignará tareas o recursos para que puedan seguir desarrollando sus habilidades. Esto será muy útil para esa persona, ya que se sentirá motivada y sus expectativas dentro de la empresa o del equipo mejorará. También mejora la sensación de pertenencia. Tipos de liderazgo. Existen diferentes tipos de liderazgo que, por lo general, tienen que ver con la forma en la que el líder lleva al equipo. Estos tres son los más importantes. Liderazgo participativo. Es un tipo de liderazgo en el que todas las opiniones son tenidas en cuenta y así se construye una colaboración en conjunto. Aunque si bien es cierto que el líder seguirá teniendo la última palabra, la responsabilidad de tomar la decisión estará repartida entre todos los miembros del equipo. Liderazgo autoritario. Un liderazgo autorizado es aquel en donde las decisiones están descentralizadas. Esto quiere decir que las decisiones más importantes serán tomadas únicamente por una persona. Tan solo participará el resto del equipo en aquellas decisiones que sean realmente importantes. Si no, se les integrará únicamente para que tengan una visión general sobre lo que está pasando. Liderazgo la Isés Faire, también conocido como liderazgo que delega. Está compuesto por un líder que no da demasiada orientación al equipo, y le dan total libertad para que los miembros del equipo puedan tomar sus decisiones. Por desgracia, muchos de estos líderes se partan del proyecto, hasta el punto de que los miembros del equipo pueden olvidar que existe. Link fuente. ¿Qué es el liderazgo para el crecimiento de la sociedad? El líder debe buscar resultados para todos, no solo para él. El liderazgo constituye un estilo de vida que camina hacia la transformación de la sociedad. La sociedad necesita el liderazgo y el lugar donde éste comienza es el sitio de estudio o de trabajo diario. Para responder qué es el liderazgo y construirlo hay que estar a la ofensiva, es decir primero hay que construir un sueño y después tratar de hacerlo realidad, utilizando los medios necesarios, y con responsabilidad y motivación. La sociedad actual necesita líderes que cuenten con una buena base y sepan cuál es la dirección correcta en la que deben caminar para conseguir la meta fijada. A la pregunta qué es el liderazgo en la sociedad hay que responder rotundamente qué es la asunción de responsabilidad, es ser creativo, innovador, proactivo, asertivo, arriesgado, optimista y luchador por una sociedad mejor. Como dice esta frase de Toynbee, el crecimiento de las sociedades humanas se explica por la presencia de unas minorías o personalidades creadoras que dan siempre respuestas exitosas a los retos del medio y que, en razón de su integridad y de sus compromisos con el grupo, son libremente seguidas por la mayoría. Link fuente, http siglo 2.3 y ups dobles punto escuela europea excelencia punto con barra 2 0 1 5 barra 0 8 barra que guiones guión el guión liderazgo guión aspectos guión relevantes barra. Un antilíder es aquella persona que cree que es un líder cuando, en realidad, sus liderados lo reconocen sólo por conveniencia o por miedo a lo que pueda pasarles si no lo hicieran. Es aquella persona que, por tener el mayor rango, cree ser un líder y trata a sus colaboradores como subordinados. Hagan esto como yo digo que lo hagan y en el tiempo en que digo que hay que hacerlo. Y si no lo hacen, viene la sanción. El antilíder puede tentar poder y autoridad formal, que es la que otorga el puesto. Pero la autoridad informal que da la influencia personal está lejos de los antilíderes. Es aquella persona que, por mantener su liderazgo, inventa alguna historia que se cree verdadera y la esparrama por todos lados, cuando en realidad no tiene el coraje de contar la verdadera historia. El antilíder es quien otorga dadivas a su séquito, sin darse cuenta de que esas dadivas y esos beneficios son los que mantienen el respeto a su liderazgo. Y quienes no pertenecen a su equipo callan por miedo a que pueda pasarles algo. Siempre busca su beneficio propio. Hoy es enemigo de alguien, y mañana, si le conviene, es amigo para volver después a ser enemigo. Todo por mantener el poder. Es aquella persona que, por lo general, le falta el respeto a la gente porque cree que de esta manera demuestra quién tiene la autoridad. No se da cuenta de que su autoridad está dada por la posición que ejerce dentro de la organización, pero que no está legitimada por su manera de comportarse con los demás. El antilíder es caracterizado como soberbio, no escucha consejos, se cree en posesión de la verdad, no acepta otros puntos de vista, no sabe reconocer sus errores, no reconoce sus propias limitaciones. Todo ello lo suele llevar a cometer graves errores que podrían poner en peligro el futuro de la organización. Este tipo de comportamiento suele generar un fuerte rechazo entre los empleados. El antilíder también es incumplidor. Su equipo se esfuerza para recibir la recompensa prometida, pero ésta nunca llegará. Esto le lleva a perder todo tipo de credibilidad, ya que el equipo pierde toda su confianza en él, y entonces no está dispuesto a realizar esfuerzos adicionales. Es temeroso o temerosa, su inseguridad le hace ser extremadamente celoso de su parcela de poder. Como tiene miedo de que le hagan sombra, se rodea de gente mediocre en vez de escoger los mejores talentos. Como en la fábula de la serpiente y la luciérnaga, donde la serpiente la persigue porque no soportaba verla brillar. En general, carece de sólidos principios éticos. Es deshonesto. Por eso, no es de extrañar que termine cometiendo injusticias y provocando que el equipo desconfíe. Es egoísta. No busca el interés de la organización sino el propio. Es difícil que consiga el apoyo de su equipo. También es autoritario. Esto puede ayudarlo a conseguir resultados en el corto plazo, pero terminará dañando a la organización, ya que los miembros talentosos del equipo elegirán partir a otra empresa, pues el clima laboral del tirano se torna demasiado tenso. Diferencias entre líder y antilíder. Líder, actúa como guía. Inspira entusiasmo. Sabe influir en otros. Trabaja en conjunto para un objetivo en común. Es carismático. Comparte éxitos. Dice, nosotros. Se preocupa por las personas. Tiene equipo de trabajo. Reparte y delega el trabajo. Confía en los miembros de su equipo. Antilíder, lo siguen por conveniencia o miedo. Inspira miedo. Acude a la sanción si no se le sigue y respeta. Sus metas son negativas, al menos para el equipo o la organización. Es convenido y ventajista. Presume éxitos. Dice, yo. Se preocupa por las cosas. Tiene empleados. Todo urge para hoy. Hace Macrum Anima. Link fuente. ¿Cómo identificar a un antilíder? Entre otras características que te ayudarán a identificar a un antilíder están las siguientes. Afecta de forma negativa el clima laboral. No tiene la habilidad para inspirar y motivar a otros. Al contrario, se extingue por desmotivar al equipo. Puede apoyarse de amenazas y de la generación de miedo para que los miembros del equipo realicen sus actividades. El enfoque de sus acciones está en su beneficio personal. No fomenta la participación y no acepta las opiniones de nadie. No asume la responsabilidad de sus errores. Un antilíder suele ser una persona soberbia, egoísta, deshonesta, temerosa e insegura. Un antilíder rara vez cumple su palabra. Es poco realista, evita los riesgos y carece de visión empresarial. Rechaza la idea de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Link fuente, http siglo 2. barra barra allcampus.sancleo.edu barra noticias barra liderazgo guión que guiones guión un guión antilíder. Con las presentes referencias y definiciones presentadas, esperamos psicotuber que te haya servido de reflexión y te puedas conocer y comparar y descubrir el líder que se encuentra dentro de ti y desechar eso. Rasgos de antilíder que podrías presentar y te conviertas en la mejor versión de ese líder que va a cambiar el mundo, cambiándose a sí mismo primero y como principio de una gran aventura de cambio y redención.